Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tenga mano, su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy escribiremos un texto descriptivo. Les recordaré lo siguiente. Los textos descriptivos presentan de forma detallada las características del ser, lugar u objeto que se describirá. La descripción que haremos el día de hoy será sobre un lugar famoso de Honduras. Las descripciones de lugares se llaman topografías. Les daré varias opciones de lugares para que ustedes elijan. Yo seleccionaré uno de esos lugares y ustedes eligen otro. Si no lo conocen, no importa. Pueden describirlo buscando imágenes de lugar o información. También pueden elegir un lugar muy reconocido de su comunidad, que sea turístico. Por ejemplo, en Lempira, tienen el fuerte de San Cristóbal y en Tegucigalpa, la plaza central. Sin embargo, yo les propongo los siguientes lugares. Yo escribiré mi texto sobre Roatán. Les enseñaré otras fotos del lugar para que lo conozcan y me ayuden a pensar. Fíjense bien. Todo lo que escriba debe responder la pregunta, ¿cómo es Roatán? Roatán, es grande, es la isla de mayor extensión de islas de la bahía, es un lugar muy caluroso y soleado, tiene muchas plantas y animales que solo existen ahí. La arena es muy blanca. El agua del mar es azul turquesa. Ahora, debo ordenar todas estas ideas que tengo para formar un solo párrafo que describa cómo es Roatán. Comenzaré con una oración que me servirá para introducción. Roatán es la isla más grande del departamento de islas de la bahía. Continuaré tomando algunas ideas de las que pensamos anteriormente. Esta isla es muy calurosa y soleada. Tiene muchas plantas y animales que solo existen ahí. La arena de la playa es blanca y el mar es azul turquesa. Miren, aquí reuní todo lo que escribí en mi lluvia de ideas e incluso agregué otras cosas. Yo creo que mi texto quedó bien, solo que le falta un título. Así que se llamará Roatán, un paraíso natural. Ahora es el turno de ustedes para escribir su propia descripción. Les daré algunos consejos. Observar atentamente lo que vamos a describir. En este caso, como les dije al inicio, si no conocen el lugar, pueden buscar imágenes para hacerte una idea de cómo es. Buscar información de lo que vamos a describir, si no tenemos mucho conocimiento sobre ello. Su tarea para este día será escribir la descripción de uno de los lugares que les mencioné al inicio. U otro que consideren muy representativo de Honduras. Estoy segura que en el lugar donde viven hay muchos lugares interesantes. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.